El equipo de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, en cabeza de la Subsecretaria Adriana María Otero Valverde, se trasladó hasta la Polideportiva del Barrio El Campestre, Comuna 7, de Barranca Bermeja, esto para realizar la jornada denominada Más que un Parque. En la actividad, los menores de edad, por medio del juego y actividades lúdicas, aprendieron sobre el valor que realiza esta dependencia y la importancia de esta para evitar contingencias y apoyar cuando se presente alguna situación de emergencia. Los infantes también aprenden cómo cuidarse del sol y evitar golpes de calor en medio de esta temporada caliente por la que atraviesa Barranca Bermeja y también gran parte del país.